Los verdaderos orígenes de los Inca Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, y es una obra arquitectónica que fue levantada por la civilización precolombina más grande que ha habitado en América del Sur, la Inca. Este es uno de los imperios antiguos que más ha llenado de fascinación por el grado de organización, por su ingeniería, su arte y muchas otras cosas. No obstante, una de las cosas que más capta la atención de los historiadores y otros interesados en esta cultura está relacionada con el verdadero origen de esta civilización antigua, que aún cuenta con descendientes. Varias leyendas han tratado de explicar su génesis, pero hasta hoy la veracidad de las mismas sigue siendo sometida a estudios. Adentrémonos en esta fascinante historia para conocer los verdaderos orígenes de los Incas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Como ha sucedido con otras de las más conocidas civilizaciones, el origen de la Inca está envuelta en una serie de relatos míticos que tratan de explicar su origen. Los datos que se manejan sobre el albor de los Incas se derivan de una combinación de factores. La tradición oral que logró conservarse gracias a los memorizadores oficiales, por los relatos que fueron escritos por los primeros observadores españoles y que se enviaron a España para su impresión. Asimismo, se tiene información gracias a las maravillas arquitectónicas que levantaron. Y el factor más reciente son los estudios de ADN hechos a los descendientes de esta época de aquellos emperadores incas. Las dos leyendas Existen dos relatos que intentan dar luces sobre el origen de este imperio y que para muchos entremezclan la historia y el mito. La primera es la leyenda de Manco Capac y Mamá Okyo. Fue el cronista inca Garcilaso de la Vega quien la dio a conocer en su obra, Comentarios Reales de los Incas. De acuerdo con el relato, Manco Capac y Mamá Okyo, quienes eran hermanos y esposos a la vez, emergieron de las aguas del lago más grande del mundo, el Titicaca, por voluntad del dios Inti, para que se encargaran de civilizar a los humanos y de fundar la ciudad que más tarde sería la capital del imperio más vasto de América del Sur. El dios Sol los había enviado porque los humanos vivían en un estado de barbarie y abandono que hizo sentir compasión a la deidad. Manco Capac y Mamá Okyo emprendieron un largo viaje desde las orillas del lago Titicaca hacia el norte hasta que encontrasen el sitio en el que debían fundar su civilización. La señal para hallarlo sería aquel lugar donde se clavara con facilidad un cetro o báculo de oro que les fue concedido por el dios Sol. Manco Capac tenía que probar cada cierto tiempo silavar hacia un día, así fue como supo que el cerro Guanacaure era el lugar prometido, un sitio ubicado muy cerca del Valle del Cusco, allí se asentarían para fundar Cusco. Ambos se encargarían de educar a los humanos, Manco Capac les enseñaría a los hombres sobre agricultura, ganadería, construcción y religión. Mamá Okyo enseñaría a las mujeres sobre el hilado, el tejido, la cocina y otras labores. Manco Capac fue el primer gobernante, desde Cusco comenzarían a expandirse en una empresa de dominación territorial por buena parte de América del Sur. La segunda leyenda es la de los hermanos Ayer, que fue recogida por cronistas como Juan Díez de Betanzos, Cieza de León y Huamán Pomoa. En ellas se cuenta que después de un gran diluvio que azotó la tierra, cuatro hermanos salieron de la montaña de Pacaritambo, en compañía de sus cuatro hermanas y sus esposas, con el propósito de buscar tierras fértiles para establecerse. Eran ellos Ayer Manco, Ayer Cachi, Ayer Uchu y Ayer Auka, acompañados de sus hermanas y esposas, Mamá Okyo, Mamá Cora, Mamá Ragua y Mamá Huaco. Todos iniciaron un largo viaje hacia el norte junto a Diez Aiyus, o grupos de familias indígenas, y con ello comienza una serie de vicisitudes. Ayer Cachi era el hermano mayor y el más fuerte de todos. Sembró la envidia en sus hermanos después de que fue capaz de derribar un cerro y seguidamente formar una quebrada con su onda. El resto de los hermanos Ayer idearon un plan para deshacerse de él. Ayer Cachi fue convencido para que regresara a las cuevas de Pacarina, y cuando estuvo allí, lo encerraron tras colocarle una gran piedra en la entrada. Los demás siguieron con el trayecto y llegaron hasta el cerro, Guanacauri, lugar en el que había un ídolo de piedra. Todos se detuvieron a venerarlo, pero entonces Ayer Uchu quedó convertido en piedra cuando se lanzó sobre la espada del ídolo. Los otros dos hermanos decidieron continuar con el viaje. No obstante, Ayer Huaca también se convirtió en piedra en la pampa del sol. Al Valle del Cusco llegaron Ayer Manco, Mamá Ogyo y el resto de sus hermanas. Hay fuentes que dicen que con Ayer Manco y Mamá Ogyo pudieron haber llegado unas 500 personas. En el Valle del Cusco se hundió el bastón de oro como señal de tierra fértil, y es entonces que fundan Cusco, y los incas comienzan a establecer un nuevo orden. Es importante mencionar que desde que iniciaron su viaje, los hermanos Ayer, ya sea por la fuerza o por alianzas, se iban deapoderando de cada lugar del valle. Seguidores y detractores de estas leyendas Estas leyendas forman parte de la tradición inca. Hay quienes consideran que son solo un producto de la imaginación, creadas especialmente durante la época de apogeo del imperio con el propósito de dar a los emperadores un soporte divino, como descendientes del dios Sol, y que de alguna forma eso justificaría sus anhelos de dominación. Otros, en tanto, consideran que hay algo de verdad en ellas, y así lo dejan ver en la referencia que se hace de Manco Capac, o Ayar Manco, y a Mamá Ogyo en ambas. Hay historiadores que se declinan más por la leyenda de los hermanos Ayer, debido a que en ellas se mencionan sitios como la montaña de Pacaritambo y sus peculiaridades. Los expertos que ven más posibilidad en la segunda leyenda se fijan en la descripción de las vicisitudes, en cambio la otra, para ellos, es demasiado idealizada. Una de esas expertas fue la historiadora peruana María Rosworovsky, quien llegó a afirmar que la primera leyenda parecía más un invento de Garcilaso de la Vega, y que ella disentía del cronista cusqueño porque, de acuerdo con lo que contaba, antes de Manco Capac y Mamá Ogyo, no existía ninguna cultura cuando en realidad hubo muchas. De hecho, todas estas tuvieron una tremenda influencia sobre las tradiciones incaicas, y las dos últimas, la Guari y la Tiwanaku, conformaron los dos imperios que precedieron al inca. Por ello, Rosworovsky daba más crédito a la versión de los hermanos Ayer. Los testimonios de los incas a los españoles Según lo que la nobleza de Cusco informó a los cronistas españoles, cuando los primeros incas llegaron al Valle del Cusco, las comunidades cercanas a la zona vivían en una completa barbarie, la civilización era precaria. Con base en los testimonios de aquellos incas, El explorador y cronista español Juan de Ventanzos expresó en su momento que en el área habitaba un pequeño grupo de gente y que había hasta 30 casas pajizas y muy ruines. Además, expuso que la mayor porción del área del valle era un tremedal o ciénaga. No obstante, algunos detractores señalan que no todo lo que supuestamente señalaron los incas es cierto, pues si bien los pobladores distaban del desarrollo que alcanzarían con el tiempo, gracias a técnicas más desarrolladas traídas por los incas, Esos pobladores ya empleaban la agricultura y hacían una cerámica bastante elaborada. La verdad es que para muchos expertos es difícil dar total veracidad a los testimonios orales. Comienzo del gobierno de Manco Capac La fundación de la civilización inca tuvo lugar aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, de la mano de Manco Capac, su primer gobernante. A él lo sucedió su hijo, Sinchi Roca. Las tribus preincaicas que permanecían dispersas en Cusco y en sus adyacencias fueron dominadas durante su mandato y se establecieron inicialmente en la parte baja de la ciudad. Así, Manco Capac logró unificar a pueblos étnicos como los Guayas, los Lares y los Poques. De esa manera se dio comienzo a la dinastía de los Urín Cusco. La ciudad-estado que conformaron se llamó Reino del Cusco, ubicada entre el valle y la confluencia de dos ríos. Origen histórico de los Incas Hay evidencias arqueológicas que dan pistas de que los primeros asentamientos ubicados en el valle del Cusco son anteriores a la era cristiana. Datan de por lo menos el 4.500 a.C., tiempo en el que el área fue ocupada por comunidades de cazadores-recolectores. El origen de los Incas se ubica en el siglo XII d.C., luego de que las primeras filas se establecieran en el valle de Cusco, tras una larga migración. De acuerdo con hallazgos históricos, ellos provinieron de la cultura tihuanaco. Al parecer, ante la invasión repentina de los Aymaras, tuvieron que emigrar a Tihuanaco, su ciudad de origen, ubicada en la orilla sur del lago Titicaca. Banco Capac fue quien los siguió desde el antiplano andino hasta el valle de Cusco. Allí tuvieron que luchar durante mucho tiempo con las diferentes tribus hasta que se impusieron y consolidaron su poder. El proceso de unificación de la región se inició desde finales del siglo XIV d.C. y comienzos del siglo XV. Cusco solo se convirtió en un centro importante a inicios del periodo intermedio tardío, cuando se concretó el proceso de unificación regional con la designación, en 1438, del primer gran líder de Pachacuti, Inca, Yupanqui, como el noveno gobernante del imperio después de haber defendido a Cusco de la invasión de los Chancas. Es a partir del reinado de Pachacuti, Inca, Yupanqui, que en buena medida la historia posterior de los Incas se basa en hechos. Fue entonces cuando iniciaron su gran expansión, en primer lugar hacia el sur y luego hacia el resto de las direcciones en la búsqueda de recursos de saqueo y producción. El imperio fue creciendo con gran rapidez y se extendió por los Andes. En tiempos de la conquista española, se calcula que el imperio Inca tenía bajo su dominio entre 10 y 12 millones de personas, entre las que confluían unos 30 idiomas diferentes. Los que hablaban el Inca Quechua recibían un trato privilegiado. Entre los pueblos étnicos que iban conquistando por el camino se encuentran los Lupacas, Coyas y Huancas. En Cusco, conocida como el Ombligo del Mundo, se instauró y administró un sistema de impuestos que terminó por consolidarla como la ciudad más importante del territorio. El imperio llegó a extenderse por 4.000 kilómetros bajo el mandato de Tupa Inca Yupanqui, también conocido como Topa Inca Yupanqui, quien se convirtió en el nuevo emperador en el año 1471. Los Incas abarcaron territorios como el antiguo Ecuador, Perú, Bolivia, el extremo norte de Chile, algunas áreas altas de Argentina e incluso el sur de Colombia. Ellos se referían a su imperio con el término Tahuantinsuyo, que se traduce como las cuatro regiones que se integran, tierra de los cuatro cuartos o los cuatro partes juntas. El verdadero origen de los Incas, una búsqueda científica. Desde hace algunos años, el estudio genético se ha convertido en una opción para tratar de descifrar vínculos que origen es en la historia humana y del mundo en general con el propósito de reconstruir la historia. Desde el año 2007, los doctores peruanos expertos en genética, Ricardo Fujita y José Sandoval, participan en el proyecto genográfico de la National Geographic en el Perú. Desde 2014, conforman un grupo de expertos integrado por investigadores peruanos, bolivianos y brasileños, que buscan el origen de los Incas apoyándose en las huellas genéticas. Para ello, realizaron estudios de ADN a descendientes de los emperadores de la civilización incaica. Los linajes paternos de estos descendientes se hayan documentado en archivos coloniales. Con este análisis, también se pretende saber si entre esos emperadores existió una relación patrilineal única, esto es, si es la misma desde Manco Capac hasta el último emperador. A la vez, el estudio busca saber si es verdad o no que los Incas provienen de los lugares que reseñan las dos leyendas. De un total de 12 familias que han sido registradas con los gobernantes Incas y que en su mayoría residen en los distritos cusqueños, San Sebastián y San Jerónimo, se tomó como muestra 18 varones. Los resultados fueron clasificados en dos grupos, Aoki I y II. El estudio concluyó que el antepasado comundo al primer grupo proviene del periodo Incaico, aproximadamente unos 500 años. En tanto que el antepasado común del segundo grupo se halla hace unos 900 años. Estos resultados permiten decir con un poco más de certeza que ambos antepasados vivieron entre el año 1000 y el 1450, en el periodo intermedio tardío, que es el lapso en el que se ha ubicado el comienzo del Imperio Inca. Asimismo, el análisis genético señala que ambos grupos pueden proceder del sur, del lago Titicaca y de Pacaritambo, por lo que tienen coincidencia con lo que manifiestan las leyendas en cuanto a su procedencia. En la revista Molecular Genetics, en Genomics, están ubicados los resultados del trabajo, y entre otras cosas, allí se señala que ambas leyendas llegan a complementarse. Hace unos pocos años, Ricardo Fujita expresó textualmente, Después de tres años de arrastrar las huellas genéticas de los descendientes de los incas, confirmamos que las dos leyendas que explican el origen de la civilización inca podrían estar relacionadas. Probablemente la primera migración provino de la región de Puno y se estableció en Pacaritambo durante algunas décadas, antes de dirigirse a Cusco y fundar el Tahuantintuyo, el territorio que ocupó el Imperio Inca. Además, el estudio indica que no hay una relación patrilineal única, sino que son varias líneas paternas, por lo que se puede decir que los emperadores escogían por su habilidad y no por ser descendientes de Manco Capac. Sin embargo, los expertos han señalado que, a pesar de estos resultados, esta es una estrategia indirecta. La directa necesita tener los ADN de los restos de aquellos emperadores o de sus descendientes directos. El problema es que no se tienen certezas de dónde pueden estar localizadas esas momias. Dentro de lo que se conoce, algunos criados fieles guardaron en un sitio seguro los restos de sus monarcas cuando cedió la colonización. Se sabe que en 1558, y tras ser nombrado corregidor de Cusco, Juan Polo de Ondegardo y Zárate, halló las momias de varios gobernantes y de sus mujeres. Uno de los que pudo observar esas momias fue el cronista Garcilaso de la Vega, pero con el tiempo no se supo más de ellas. La última referencia que se tuvo data del año 1638. Aún es mucho el camino que falta recorrer para poder dar certezas plenas. No obstante, el recorrido hasta ahora permite vislumbrar que parte de la información que se da en las leyendas es cierta. Si algún día aparecen los lugares donde están las momias de aquellos emperadores, las dudas que aún existen podrían disiparse. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los verdaderos orígenes de los incas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.